hola y bienvenidos a nuestro programa palabra para hoy la lectura de la primera carta de pedro está en el capítulo 5 del versículo 5b al versículo 14 y habla de las últimas consideraciones de pedro y de saludos a los fieles especialmente a marcos a quien se dirige como un hijo este texto ocupa el final de la primera carta de pedro cuyo capítulo 5 está dedicado a las advertencias generales a los fieles nosotros leemos en el texto de la primera carta de pedro capítulo 5 del versículo 5b al versículo 14 que pedro busca alentar a los fieles a buscar el lugar de cada uno en el mundo como cristianos para él el mejor lugar es el que nos ayuda a mantener la humildad porque dios da sus gracias a los humildes nosotros leemos el dios de toda gracia que por cristo nos llamó a su gloria eterna después que hayan padecido un poco los restablecerá y fortalecerá los hará fuertes e incomovibles nosotros leemos esto en el capítulo 5 versículo 10 para nosotros hoy este texto muestra que la humildad puede volver a ser un valor actual hoy la gente se encanta de estar seguro de sí mismos y vivir por sí mismos la humildad puede darnos más de lo que nuestras fuerzas son capaces solas nos da la fuerza de dios que nos acompaña todos los días hasta el final hermanos y hermanas que dios os bendiga amén